Son muy fáciles de distinguir entre la copa de los árboles por su llamativo color, y de seguro las habremos confundido con una de nuestras frutas preferidas. No, no son mangos salados. Esta vez, en Pajareando, conoceremos sobre las chiltotas en El Salvador. ¡Acompáñanos! Algunas de estas aves viven en territorio salvadoreño, otras migran de Norteamérica a pasar la época de invierno en la región centroamericana. Tienen nombres variados como calandrias, bolseros y chiltotas. En El Salvador, una de la familia es más conocida como chiltota, que en náhuatl se pronuncia chiltututu. Por lo general, son aves de bosques o arboledas, también de zonas áridas y semi-húmedas, pero eso dependerá de la especie. Las chiltotas pueden llegar incluso a zonas verdes urbanas y jardines de tu casa. Las chiltotas residentes anidan en bolsas hechas en su mayoría de zacate o ramas secas. Estas cuelgan en las puntas de ramas de árboles. La creencia popular dice que si un nido de chiltota está colgado muy alto, será un invierno muy copioso, pero si éste está a una baja altura, el invierno será leve. En realidad, la ciencia nos dice que los nidos de estas aves no son signos para pronosticar el invierno, solo demuestran la clase de especie de chiltota que vive en él. Casi todas las citerus, como son conocidas por su nombre científico, general, se parecen por presentar un llamativo color amarillo parecido a los mangos maduros. Sin embargo, si las observamos con detenimiento, verás que estas aves se diferencian entre sí. Vamos a conocerlas. Para la poesía salvadoreña, no podía pasar desapercibida esta ave. Es así que el llamado poeta niño Alfredo Espino dedicó versos a la chiltota. Si deseas protegerlas, cuida los árboles frutales porque forman parte de su alimento. Ten agua en tu jardín y admírala en libertad. La chiltota te lo agradecerá. ¡Hasta la próxima! En Pajareando te anunciamos que el próximo 13 de mayo el mundo celebrará el Global Big Day, la mayor pajareada a la que se suman varios equipos de observadores de El Salvador. Enviamos un saludo a quienes participarán en esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!